El proceso de rodaje del videoclip Vengo del Sol avanza durante estos días. Interpretado por los cantantes Annie Garcés y Lincoln Jefferson, el tema cuenta con la orquestación del maestro Carlos Puig Jr. y la dirección artística de David Tamayo. El musical se grabará en diversos sitios de la provincia relacionados con José Martí y la gesta libertaria cubana como Dos Ríos, el campamento de La Jatía, de Mahagua y otros. Es una gran responsabilidad que asumimos con todo respeto que tiene el arte audiovisual y con todo el respeto que hay que tener para la figura de Martí, lo que significa para todos los cubanos. Trabajar con niños siempre es complejo, grabar en locaciones que no tienen control de la naturaleza también es complejo, pero asumimos ese reto y estamos también orgullosos porque la provincia de Granma, Vayamos, Videoscrisol, la cultura y el arte en Granma tengan esta propuesta de proponerle al país un clip hecho por nosotros en este territorio con nuestros sellos. Ha sido un proceso súper lindo cuando hay tan buena energía, porque hay buena energía de parte del equipo musical de parte del equipo que está haciendo la producción del videoclip también y cuando las cosas salen así, yo creo que las cosas fluyen y va a tener un resultado maravilloso y que va a estar a la altura del apóstol. Estoy cantando con una de las cantantes muy conocidas en este país y es un orgullo grande para mí. Estamos dándole valor al apóstol nacional, incluso van a haber filmaciones que se van a poder hacer en Dos Ríos y que las van a apreciar en el videoclip. Esta producción musical forma parte de las acciones que conforman la campaña de Cara al Sol, iniciativa con que Cuba honra a su héroe nacional en el 130 aniversario de su muerte en combate. La obra se estrenará en todas las plataformas digitales en el mes de julio. En tanto, este equipo de realización pretende seguir creando obras que muestren cuánto de valioso existe en materia cultural y musical en esta región del suroriente cubano. Lianet Pérez Sánchez, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.